Música Hola buenas tardes mi gente bonita aqui estamos una vez mas con un nuevo video queremos este enseñarles mas que nada la preparacion de unos tamales necos quiero que ustedes miren como los voy a preparar porque yo los preparo un dia antes para el otro dia acompañarlos con un rico mole o ya sea un mole verde conocido como chimpa y ahora quiero enseñarles como los voy a preparar y aqui esta la cenicita como ustedes ven es hartita es de la que estamos quemando aqui aqui ya tengo mi cubetita con un poco de agua y le vamos a poner un poquito de cal solo un poquito voy a hacer dos cuartillos de tamales nada mas ese cachito no mucho poquito y vamos a empezar a colar nuestra ceniza aqui aqui vamos vamos a empezar a ver vamos a empezar a ver Ahora vamos a medir para dos cuartillos de maíz, vamos a ponerle dos de ceniza por cuartillo. Así miren, yo siempre lo mido así. Y lo vamos a ir apretando para que sea más hartita. Miren. Y lo vamos a vaciar aquí. Directo a nuestra olla con agua y cal. Nos va a hacer falta y vamos a colar más. Aquí sería para un cuartillo de maíz. Como ven, quedó poquito, vamos a tener que colar más porque son para dos cuartillos. En total van a ser cuatro sartenes de ceniza que vamos a poner para dos cuartillos de maíz. Así que vamos a colar más. Ahora le vamos a poner los otros dos sartencitos. Bien apretadita la ceniza. Y aquí nos sobró. Se la vamos a poner como si fuera un poquito de extra. Ahora sí vamos a ponerle una batidita. y si ocupa agüita más, le van a poner porque queda muy espeso. Se hace una mezcla bien, pero sí, sí, muy espesa. Y si va a ocupar más agüita, ya la vamos a ir disolviendo. Le vamos a poner más agüita porque está muy espeso. Ahí está. Así. Ya nomás vamos a esperar que se ponga a hervir, que esto hierva bien. Y le vamos a vaciar el maíz cuando esté hirviendo. Mientras no, para que queden bien buenos y bien comiditos el maicito y queden unos buenos tamales. Solo vamos a esperar. Bien, ahora le vamos a poner el maíz porque ya está hirviendo nuestra ceniza. Así le vamos a poner. Así, mira. Le vamos a dar su meñadita para que se vaya incorporando la ceniza al maicito. Ya de aquí lo vamos a estar checando. Vándalos meñando. Y cuando sabemos que ya están, cuando empiezan a caerse la cabecita del maíz, es cuando ya están y van cambiando de color. El centro del maíz se va poniendo un color azulito. Es cuando uno va a sacar la cubeta y va a esperar un ratito. Los tapa en lo que se concentra tantito más la ceniza y ya de ahí ya uno los puede lavar. Los lava uno y ya les quita el exceso de la ceniza que queden bien lavaditos. Y se dejan reposando con agua porque yo los preparo para el otro día. A mí me gusta un día antes poner los tamales para el otro día acompañarlos con un rico mole. Bien, mi gente, ya se nos hizo noche, pero no importa. Aquí vamos a checar nuestros tamales y ya están para poderlos sacar. Ya absorbió casi toda la agüita, ya está espesitos. Y vamos a checar aquí con poquita agua limpia. Vamos a ver cómo está el granito. Uno ya sabe que se tiene que descabezar para poderlos sacar. Y aquí están. Ya se descabezan. Miren nada más. Aquí voy a agarrar uno. Miren. Esta es la cabecita que se va a quitar. Y ya están nuestros tamales. En lo que se reposan van a quedar bien chapeaditos. Y van a ponerse de aquí del centro del corazón se van a poner azulitos. Vamos a sacarlos porque ya es hora de sacarlos. Y los vamos a dejar reposar unos 10 o 15 minutitos. Hay que estarlos checando porque cuando la ceniza está muy fuerte, muy buena, se los termina. Entonces hay que estarlos checando. Cuando está bien coloradito, chapeado, hay que lavarlos inmediatamente. Aquí los vamos a sacar. Y los vamos a poner aquí. A que se espere un ratito. Los vamos a tapar. Para que el vapor los cabe de coser bien. Para que... Hasta una palomita se quiere meter. Para que el vaporcito los cabe más de poner chapeaditos. Para que estén bien buenos. Ahora vamos a esperar 10 o 15 minutitos. Cuando está bien buena no necesita mucho. 10 minutitos, nada más. Vamos a checar si ya están buenos para lavarlos. Siempre se va a checar de abajo. Siempre con agüita nuestro sartén. Y vamos a checar. Tienen que estar chapeaditos. Con un color como rosita. Observan ahí este granito. Está azulito del corazón. Y todos tienen un color como chapeadito. Esta es la seña de que ya están nuestros tamales listos para lavarse. Miren. Oiga que los lavemos van a ver cómo van a quedar. Ahora los vamos a lavar. Aquí están ya. Los vamos a lavar. Porque ya es el momento. Con mucho cuidado. Ya ven que está caliente. Vamos a dar una buena lavada para... Ponerlos a... Con agua para que se hidraten. Necesito. Con mucho cuidado porque... Está calentísimo. Buenitísimo. Aquí le vamos a dar su buena lavada. Aquí está el exceso de la ceniza. Tienen nada más. Muy ricos van a quedar sus tamales. Quieren nada más. Tienen un color... Buenísimo. Miren nada más. Ahorita que les quite el exceso de la ceniza. Van a ver cómo queda. Miren. Así es como deben de quedar los tamales. Y así es como salen de sabrosos. Porque cuando la ceniza no sirve... Los tamales no salen buenos. Y no queremos un tamal blanco. Sino un tamal nejo. Por eso llaman tamales nejos. Miren nada más. Qué colorcito tienen. Esto es cuando los tamales salen buenos. Y que una ceniza estuvo buena. Y que se hizo un buen trabajo. Miren. Aquí está el corazoncito azul que les digo. Ese corazoncito azul es cuando está bien hecho el trabajo. Miren nada más. Vamos a poder disfrutar un rico tamal nejo. Estos son los últimos. Estos son los últimos. Como ven la ceniza está como bien pegada. Como si fuera chicle. Bien. 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 Así han quedado nuestros tamalitos. Miren nada más. Más que hermosos quedaron. Bien chapeaditos. Ahora los vamos a poner aquí con agua. A hidratar. Para que estén nuestros tamales buenos para mañana. Se nos hizo un poquito tarde. Porque a mí me gusta ponerlos un día antes. Para que estén buenos. Ya mañana los vamos a moler. Y los vamos a preparar conejote. Y les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Cómo van a quedar nuestros tamales mañana. Si Dios nos permite la vida. Así que no se pierdan. El proceso de la preparación de nuestros tamales nejos. Hola buenos días mi gente bonita. Desde aquí les mando muchos saludos. Muchos abrazos. Esperando que se encuentren bien. Allí estamos con otro nuevo día. Pues les mostré ayer. Puse unos tamalitos nejos. Y les. Ahí va a salir en el video. Cómo los preparé. Y ahora. También estoy contenta. Agradecida con Dios. Primero hay que darle gracias a Dios. Porque nos da la vida. Y nos permite hacer otro video más. Y quiero mostrarles a ustedes. Cómo vamos a preparar. Unos ricos tamales nejos. Y un rico mole. Para esto los voy a invitar. A que me acompañen. A cortar unas hojitas de plátano. Que tengo allá abajo. Para que ustedes miren. Que lo vamos a hacer con hojita de plátano. Es el sabor de nuestro tamal nejo. Bien mi gente. Aquí estamos. Miren. Aquí tenemos nuestro producto. De nuestros limones. Unos limosotes bien chulos. Miren nomás mi gente. Miren. Ahí me estiro mucho. Miren. Bueno. Para el agua fresca. Ahorita vamos a hacer una agüita fresca. También de limón. Miren nomás. Ahora mijas corten. Aquí hay. Ya vengo lista. Miren. Ya vengo lista para cortar las hojitas. Aquí están miren. Tenemos poquitas. Había más. Pero con el año que nos vino. Que no llovió bien. Pues acabaron de secar muchas. Pero hay poquitas. Si quiero ahorita para los tamalitos. Nomás bien las hojitas. Las hojas. Vamos a cortar las que no tengan fruto. Porque ya tienen fruto. Ahí va. Ahí va. Vamos a tener platanitos. Le vamos a cortar a las que no tienen fruto. Por aquí miren una buena. Ay no. Es de esa. A ver. A ver. Aquí está. Aquí está una buena. Miren nomás. Vamos a ir poniendo aquí. Porque ahorita la vamos a lavar también. Vamos a quitar la compañera. Vamos a cortar unas cuatro o cinco hojitas nada más. A ver. Hay una vez. Para quitarlo. Cortar torbando. Sí. Es de esa. Esperen nomás mi gente. A ver. Aquí andamos. Aquí andamos. Quitándole las hojas a los platanitos. Ahí tiene. Producto. A ver. Esta mera. Esta es yo de acá. Esta está grandota. Mira nomás. Qué chulada de hojas para los tamales. Bien. Esta está buena. ¿Cuántas van? Ya perdí la cuenta. Cinco. Vamos a cortar otra. Para que salgan buenos los tamales. Mira nomás. Cinco hojitas. Ahora sí nos vamos a ir a lavarlos mi gente. Para preparar nuestros tamales nejos. Vamos. Prim으로. Conecó. Conecó. Croc. Conecó. 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 Y ya está. La varita con jabón. Bien mi gente, ahora vamos a preparar los tamales nejos. Yo ya me adelanté, molí la masita, mire bien blanca, así es cuando salen bien nejos los tamales, cuando la masita está bien blanca. Miren nomás. Ahorita los vamos a batir, le vamos a poner ejote y nos vamos a hacer unos sin ejote. Aquí tengo ya los ejotitos listos para el tamalito. Por eso sí que aquí vamos a meter nuestra manita. Aquí le vamos a poner esta lecita al gusto. Yo lo voy a poner así. Primero para así poder incorporar los secotes. Así va quedando la masita. Pueden probar si le gusta de sal, si no le ponen más. Pero yo no les voy a poner mucha para que no queden salados. Aquí es donde le ponemos el ejote. Todos, todos, para que salgan gruesos de ejote. Miren nomás. Van a salir bien sabrosos nuestros tamales nejos. Con harto ejote que se sienta. Que se tiene ejote. A ver nomás. Así. Como ustedes lo quieran de aguadito, le pueden poner un poquito más de agua si usted gusta. Si no, así está bien la masita. Voy a ocupar la cucharada. Para ir echando por cucharadas a nuestras hojas. Ya ahí ya tenemos el agüita hirviendo. Ahí se ve el humito de que ya está hirviendo. Los tamales ahí, directos. Ahora sí. Ahí vamos. Miren, yo les hago así los brecesitos. Le doy un doblez. Y aquí le pongo el otro. Para que sea doble. Miren. Así mérito. Ahí está, miren. Y directo. Ahora la olla. Y así es como vamos a hacer. Vamos a usar siempre las hojas más largas para poderlos hacer los dobles. Bien sabrosos van a salir. Aquí es como usted lo quiere. Lo quiere grueso o lo quiere así. También se puede, miren. Así. Y directo. Nada más. Qué bonitas hojas. Vamos a hacer otros. Otro gordito. Yo le digo dobles porque lleva adentro y el otro va aquí arriba. Y nada más. Bien grueso. Aquí son dos tamales en uno. Ahora vamos a hacer los que son sin ejote. Porque aquí tengo personas que no les gustan mucho los ejotes. Y así para probar lisitos. Y probar con ejote. Miren. La masita. Buena. Miren nada más. Así que tira todo. No quede nada. Estos tamales van a ser riquísimos. Ya verán. Le vamos a poner su salecita. Al gusto. Lo pone poquita, no mucha. Que no salgan salados. Nomás salgan buenos. Ya de estos son más poquitos. Bonita está la masita. Miren nada más. Ahora sí. Vamos a hacer. Para que se cosan ahora sí. Toditos. Juntitos. Estos son más delgaditos. Aquellos son más gruesos. Delgaditos, miren. Ahí está. Miren nada más. Bueno, aquí pueden ir viendo, miren. Aquí. Se va dejando aquí en el centro. Para que aquí el vapor. Los cosa bien parejito. Porque luego a veces quedan crudos. Estos quedan unos cocidos. Y otros quedan crudos. Así ya van a quedar bien cociditos. Y van a estar bien buenos. No queremos que nos queden crudos. Miren nada más. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Delgaditos para que salgan hartos. Ahí nomás. Aquí es al gusto. Si los quieren dejar más gruesos. Pues ya le ponen más masita. Miren. Así quedan bien delgaditos. Ya si quieren como ser más gruesos. Lo voy a hacer. Por decirlo así. Ya queda más grueso. El tamal. Y ya no le aplasten tanto. Así. Para que no se salga de la hoja. Y ahora sí. A taparlos para que estén de volada. Y atizarle para que estén de volada también. Y vamos a. A preparar el mole. Ahora vamos a dorar nuestros contimentos para el mole. Un poquito aceite porque quiero dorar los chiles. Aquí tengo chiles pasilla. Miren. Son cinco. Seis chiles pasilla del ancho. Y aquí tengo dos, tres, cuatro, cinco del mulato. Uno y dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete de pasilla. Conocido aquí como chile largo. Está diferente los chiles. Y aquí vamos a esperar a que se caliente tantito. Para dorarlos en aceite. Para que salga más bueno el mole. Solamente es un pollo preparado. En mole. Un pollito. Ya cuando tenga un evento. Un cumpleaños. Porque siempre hacemos mole. Ya como va a ser más. Ya les voy a dar bien la receta de unos tres, cuatro pollitos. No lo vamos a dejar tan caliente porque no queremos que se quemen los chiles. Para que no te amargo el mole. Ahí mismo lo vamos a ir dorando. Nada más que una pasadita. Nada más. Solo un poquito. No mucho porque puede saber amargo. Solo un poquito, un poquito. Nada más. De más. Vamos a poner cinco chiles guajillos. Para que no más le estoy poniendo cinco. Porque quiero que me quede como un color negrito el mole. De aquí lo vamos a ir a remojar con caldo de pollo. Yo me adelanté. Ya saben que siempre me adelanto. Y yo ya tenía cociendo el caldito del pollo. Aquí lo tengo. Y aquí vamos a ir a remojar con caldo de pollo. Y aquí vamos a echar a remojar nuestros chilitos. Esta cubetita. Y le vamos a poner su caldito. Y aquí está lo que le vamos a poner a nuestro mole. Aquí yo tengo jitomate partido, cebollita, galleta, pasita, cacahuate, almendra, nuez, almendra, ajonjolín, un poquito de tomillo, mejorana, laurel, pimienta gorda, unas 15 pimientas, dos ajotes grandes. Entonces, sus clavitos, unos 10 clavitos, lo voy a ir destapando. Y un poco de comino y unas 20 pimientas negras. Ahora sí, sí, saqué la cazuela porque estaba caliente. Y no queremos que se queme. Una doradita para que esté más bueno nuestro mole. Y aquí le vamos a poner la nuez y la almendra. Solo una pasadita. Y ahí le vamos a poner los ajotes. Le vamos a ir poniendo el jitomate. Una cebollita. Que se vayan dorando. Y ahora sí, lo demás. Punto. A ver tengo la congolín porque brinca mucho. Y nos puede quemar. Que lo dejé al último. Nada más una pasadita. Y lo voy a sacar porque ya está. Mmm, huele rico ya. Todavía no lo hice, ya huele rico. Voy a poner un poquito de semilla molida. Que será un cachito nada más. Ahí porque está caliente. Ahora vamos a dorar nuestro pollo porque a mí siempre me gusta dorarlo. Para que esté más bueno. Una doradita. Vamos a poner un poco de aceite. Ya nuestros chiles ya están para... Le voy a poner un poquito de manteca. Para que tenga otro saborcito el pollo. Vamos a requemar también cebollita. Le echamos su cebollita. Se vaya allí quemando. Ahora sí le vamos a ir poniendo el pollo. Vamos a ir poniendo el pollo. ¿Tú también para qué corres? Ah, quema también. A ver, ¿ah? Echándole y corriendo. ¿Por qué? Quema. Me quemé, miren. Quemadita de los tamales. Cuando salen bien buenos siempre me dejan huellas. ¿Qué? Pues chupetón. Es un tatuaje, no. Es un tatuaje de los tamales. Ahorita que estaba echándole la cebolla. Me quedó también, miren. Me agarró en la mano. No se ve mucho, pero ahí está. Por eso le corté de volada también. ¿Qué no? Para que vean que sí, se navega tantito para cocinar. Nada más arriba comer, viene a gusto, mira. Pero sí sufremos, quemaditas. Así que se le con mucho cuidado porque ya tengo hartas cicatrices de pura quemadura. Ya vamos a sacar nuestro pollito. Hoy nomás. Ojo. Le vamos a quitar este para poner la cazuela. Aquí. Ahora vamos a moler nuestro chilito pastilla. Y ya está bien hidratado, ahora sí, sí. Poniéndole poco a poquito porque luego espesa mucho. Y luego, este, en la licuadora luego ya no quiere y luego moler bien. Ahí. Vamos a poner manteca de cerdo. Y también le vamos a poner de ahí porque tiene el sabor del pollo doradito. Ahí, mamá. Ahí, así. Y vamos a ir colando nuestro chilito pastilla. Esta es la que vamos a moler también porque son las primeras que vamos a echar. Ahí a nuestro cazuela. Aquí mismo en esta, como quiera todo este. Nos lo vamos a comer todo. Está una coladita. Vamos a moler las especias. De lejecitos porque bota bien feo. Y allá mismo se le va a poner las especias. Aquí para que se vaya dorando con... Ya está dorado el picante. Pero para que vaya agarrando ya aquí todos los sabores juntos. Ahorita el modo de que lo quisemos. Vamos a ir vaciando poco a poquito. Vamos a ir vaciando poco a poquito. le vamos a ir poniendo de poco a poquito para que se vaya dorando vamos a vaciarlo todo vamos a moler el restante de los chiles puro caldito, estamos moliéndolo con puro caldo del pollo aquí es al gusto si lo quieren espesito o ralito pues ahí ustedes le van tanteando si lo quieren ralo le ponen más caldo si lo quieren espesito pues no le van a poner más caldo le vamos a ir vaciando un poquito más le vamos a esperar siempre que hierva ya le vamos a vaciar todo le vamos a poner un cubito de nor suiza porque ya nuestro caldo tenía sal entonces le vamos a poner un cubito de nor suiza de nor de pollo concentrándose más el sabor y vamos a seguir meñando para que esté bueno el mole debemos de dejarlo que esté hirviendo unas dos horas o tres para que suelte un sabor bueno ahora le vamos a poner chocolate de que ustedes quieran solo le vamos a dar una espolvoreadita y pueden si ustedes quieren echarle polvo en polvo yo me gusta este porque este es como si fuera del que hacemos nosotros o le pueden poner chocolate del que hace uno del casero y si no una tablilla de chocolate ahora le vamos a poner el molecito mole de guerreros pasta de guerreros señores lo pueden licuar con caldito o directo yo lo voy a poner directo porque no se necesita colar está bien remolido poner el molecito directo es medio kilito le vamos a echar un poquitito porque a nosotros nos gusta que nos sobre recalentado y aquí le vamos a poner un poquito más de caldito de pollo porque ahorita va a espesar un poquito más aquí es al gusto mi gente como ustedes lo quieran espesito o ralito pero siempre el mole está bueno que te espesito ahora le vamos a poner el pollito porque ya nuestro mole ya está para los que vieron el video no piensen que voy a agarrar pollo otra vez ya no le doy no porque ahora si me das cuenta la pieza completa unas patitas para el sabor nada más que delicioso así como está quedando de rico bien mi gente bien mi gente ya sacamos el molito porque ya está ahí está ahí está mire bien rico bien sabroso y ya nomás vamos a esperar que estén los tamales para poder probar como nos quedó y ya sí para que ustedes miren como van a quedar también nuestros tamalitos nomás vamos a esperar un poquito ahora vamos a preparar un arrocito blanco no le vamos a poner mucho poquita grasita medio kilito de arroz nada más no se espera que se caliente tan rico la manteca para dorar nuestro arroz porque el mole lleva un arrocito blanco rojo pero en esta ocasión lo voy a hacer blanco con granito de elote ahora le vamos a echar el caldito ay mamá no le vamos a poner nada de comistrajos nada más el puro caldito y sus nor suizas nor de pollo voy a poner uno y medio nada más ya si le falta le pondremos salita y ya está nuestro arroz miren nada más que rico está ha quedado sabroso miren y ya lo vamos a sacar ahorita y vamos a ver nuestros tamales creo que ya está nada más quiero que vean el color que tiene y se ve deliciosísimos se quedó porque aquí está caliente ven nada más es cuando está bien hecho un buen trabajo así de rico sabrosos nada más para mostrarle cómo quedaron de buenos no es por presumir pero les estoy enseñando ya nada más vamos a esperar un poquito que se enfríen porque se van a estar muy calientes y ya para que nos acompañen a estar comiéndolos con molito porque los vamos a preparar con mole y su arrocito ya verán que ricos delicioso bien mi gente ahora si sí ya estoy sentadita porque ya quiero comer aquí un tamalito miren conejote ay está caliente miren nada más ay Dios mío ay que sabroso está bien caliente miren ay me estoy quemando miren nomás así voy a adornar mi platito miren miren nada más miren ahora me toca probar mmm ay se está caliente nada más para que vayan viendo porque está calientísimo gracias señor mmm mmm saben bueno a ver el arrocito con granito de elote miren una agüita de limón que hicieron mis niñas quien hizo el agua de limón a ver pues prueba el mole ahora tú mami a ver voy a pasar un pedacito conejote no bueno todavía se calma está caliente mmm está bueno sí está muy bueno a ver hermanita a ver pruébalo mira nomás oh guacalip se echó a ver qué mordidota dice que le dio muy rico está bueno riquísimo bueno mi gente ahora lo voy a probar yo vamos a ponerla aquí a ver vamos a ver porque esta es mi comida favorita ahora sí y pues a ver vamos a ver qué tal mmm rico delicioso es la mera verdad muy bueno es la nomás miren cheque cheque buenísimo la mera verdad bueno mi gente bonita así ha quedado nuestros videos espero que les haya gustado ahí la preparación de los tamalitos y el mole muchas gracias por ver nuestros videos por nuestros comentarios muchísimas gracias se les agradece pues ya quedé bien llenita estoy bien quietecita bien calmadita porque ya me llené y pues se les agradece que hayan estado con nosotros viendo el video hasta el final y aquí nos vemos para el siguiente video espero que nos vean y que nos comenten y que nos echen buenas bendiciones un saludo y que nos vemos les doy y que nos vemos